Hoy te traigo los adornos, el vídeo más esperado de la colección porque siempre nos hace muchísima ilusión ver cuántos adornos y cuántas cosas lindas podemos añadir a los papeles de la colección. En este caso positiva nuestra colección de Navidad inspirada en la Navidad a través de los ojos de una niña pequeña, esa Navidad que todos ansiamos y deseamos y recordamos con tanto cariño y amor y añoramos. Así que volvemos a nuestra infancia con esta colección para rememorar esos recuerdos con nuestros primos, abuelas, la familia, las comidas ricas, esas reuniones especiales. Los daicas son como veis bien especiales, traen un montón pero un montón y las ilustraciones son hechas por María, te dejo su Instagram etiquetado aquí. Como veis son ilustraciones bien bien lindas, traen un montón de casitas hermosas y preciosas que bueno yo no puedo estar más enamorada. Este sería el personaje que roba el corazón de todos porque es súper bonita y bonito porque hay un conejito niña y niño. Hay ositos, hay niños, hay muñequitos de nieve pero son muñequitos de nieve como Olaf que no se derriten porque la colección no es invernal para que funcione para la Navidad en América. Aquí tenemos cositas de Password por mi abuelita que está aquí la niña tan linda esta, me encanta. Más casitas así como encuentros de niños, como una imaginación de una niña, la tacita con las casitas, bueno el reinito que es un amor. Y son tantísimos los daicas pero tantísimos que si os lo muestro todo este vídeo duraría 10 años. Es una locura de ilustraciones y son, bueno, preciosísimos. Así que yo te invito a verlos y echarles un vistazo en la web que están todos bien agrandados y bien grandotes. Bueno, uno de los adornos que me tiene enamorada y son nuevos son estas frases Puffy en color blanco. Creo que son hermosas, bien elegantes y te lo voy a demostrar. Por ejemplo, he puesto aquí en este brilli brilli, ajá, brilli brilli, nuestra placa de embossing por supuesto. Y este adorno me tiene In Love, la letra es preciosa, no se rompe ni se aplasta como veis. Se puede sacar y lo puedes doblar y no le pasa nada que es algo bien importante para mí en este tipo de producto. Y vienen un montón de frases, bueno, positiva con el logo que ilustré, que dibujé yo. Y también viene el negativo de familia para que los utilicen los dos. Y luego vienen varios puntitos y corazones que, bueno, esto para ponerlo encima de la foto queda espectacular. Por ejemplo, vamos a poner uno aquí para demostrarte que queda súper bonito. No sé, por ejemplo, diversión. Que al final una pequeñita, que no sea muy así. Para que veas que se ve súper guapo. Bueno, esta foto quizás tiene mucho fondo difuminado, quizás aquí hubiese quedado mejor. Pero queda ideal y súper fino y súper delicado para ponerlo también en las portadas de los proyectos y queda súper, súper bonito. Este producto me tiene enamorada. Y como ves, no es de Navidad, no tiene nada de Navidad. Es totalmente atemporal y lo mantendremos de continuidad en la hora. Otro producto que me encanta y como veis combina de maravilla. Te voy a mostrar la portada de la colección para que veas que es tal cual impresionantemente hermoso. ¡Hermoso! Estoy loquita de cómo quedó. Es los enamels. Son una preciosidad y quedan súper bonitos. Te traigo aquí, por ejemplo, para que veas qué mono queda la placa de embossing con las ramitas y los enamel que siempre les dan ese toque especial a los proyectos. Yo estoy, bueno, enamorada. Aquí te traigo otra inspiración para que veas qué mono queda. Este es el otro troquel, también la placa de embossing. Y le da ese toque súper especial. Creo que los colores son tiernísimos, tal cual como los colores de la colección. Bueno, otro de los adornos que no pueden faltar, que es vuestro favorito, son los Puffy. En este caso tenemos dos Puffy, una de frases y una de figuritas. Ha quedado tan mono. Son todos los die caps, pero en chiquitín. O sea, yo no te puedo decir lo lindo que han quedado. Mira esta bellezura. Es súper miniatura. Mira, son tan cuqui, tan cuqui y además han quedado súper definidos. Mira, este es chiquitino, chiquitino. Y mira qué bien se ve todas las piezas. Los corazones, bueno, tiene un montón de puntitos, corazones, regalitos, estrellitas. Y bueno, después tiene ilustraciones ya más como por ejemplo los muñequitos de nieve, el Papá Noel, el renito, con alguna casita. Los pajaritos que son, bueno, amor. Estos pajaritos, los die caps de pajaritos son amor total. Es que me encanta. Bueno, otro, estos serían los adornos y luego vendrían los papeles especiales. Que sería el Vellum, que me parece súper fino, delicado y súper bonito. Es mi papel favorito. La misma placa de embossing, como te podrás dar cuenta. Creo que se dan cuenta que me ha encantado este diseño. Es la placa de embossing, la hemos hecho placa de embossing y papel especial. Y luego una cosa que me ha encantado es el acetato. Creo que ha quedado impresionante. El acetato vendría a ser el papel principal que cuenta la historia de la colección. Y se lee perfectamente. Como veis aquí, se lee desde aquí. No está cortado en ningún momento. Cuidamos mucho que no se cortara ninguna de las frases. Ve aquí está por llegar, que empezaría. Y todo me resulta familiar. Toda la historia está aquí, la carta, está en el acetato. Creo que es bien especial. Primero que es súper bonito, es en oro. Y además, pues creo que es muy especial el acetato. Luego, otro producto que tenemos, que ya te lo mostré armando la shaker, sería el cheekboard que viene entre shakers. Esto sería un solo producto, porque en la placa de 30x30 vienen dos de estas, dos de estas y dos de estas. Y nosotros las podemos armar shakers. Son súper, súper, súper bonitas. Me tienen enamorada. Y creo que es un producto necesario, tanto para el árbol, que esto se lo hemos puesto así, o como shaker para un álbum que queda, bueno, preciosísima. Eso sería todo el producto que tenemos en esta colección. Lo que ya te he mostrado sería el cheekboard, la colección pequeñita, la colección de recortables, la colección grande, y obviamente la placa de embossing con sus tres troqueles. En total, 14 referencias. Como veis, es una colección preciosa y que perfectamente te puedes permitir, porque tiene solo 14 referencias, incluido papeles especiales, colecciones, adornos, troqueles y diegats. Aquí no estamos incluyendo los rollitos, porque como siempre os digo, los rollitos son productos de continuidad. Te voy a hacer un repaso de lo que tendríamos en la colección. Tendríamos la colección de papeles grande, la colección grande, que serían todos estos papeles. Ese sería el producto número uno. Ese sería nuestro producto número uno. El producto número dos sería la colección pequeñita que trae con todas las postales que ya te mostré anteriormente, que son una pasada. Y cada papel es diferente. El tercer producto serían los recortables. Los recortables, pues todas las ilustraciones. La colección pequeñas, postales especiales. Y los papeles grandes serían más básicos. Papeles más básicos para combinar. Después de esto, de los tres papeles, tendríamos los adornos, que serían los die caps, los enamels, las puffy imágenes y las puffy frases. Esos serían todos los adornos que tendríamos en esta colección. Como ves, se puede uno comprar bastantes de ellos sin problema. Después los dos papeles especiales, que sería un solo velum, que me parece súper hermoso y además acorde con todos los colores. Y el acetato, que me parece una fantasía. Ya después tendríamos el cheekboard como producto de madera, que sería, aquí ya está armado, no os lo vamos a vender así. Vosotras tenéis que currarlo para armarlo así de bonito. Sería el cheekboard de 30x30, que se pueden armar estas tres shakers y trae una frase de Feliz Navidad. Y ya, como último, placa de embossing, troquel, marcos y shaker, troquel, frases y ABC y troquel, banner y etiquetas. Que acordaros que vienen con su imán para que los puedas guardar perfectamente y no se caen. Serían 14 preciosas referencias que tiene esta colección y obviamente va a haber un kit que las tenga a las 14. Va a haber un kit de solo troqueles y placas de embossing. Y luego, aparte de estas 14 referencias, pues tenemos los rollitos. Que, como siempre os digo, los rollitos no son para compraros. Todos son para comprar un par o tres, según vuestra textura y colores favoritos acorde a, pues, bueno, vuestros gustos. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que te haya aclarado bastante más sobre la colección. Como ves, es una colección que nos hemos cuidado de que, bueno, que la tengas, que la disfrutes, que puedas permitírtela y que además cada una ha escogido como que al mínimo detalle para que puedas crear cosas así de maravillosas y preciosas. De verdad que estoy encantada con esta colección nueva. Así que espero que a ti también te guste y ayúdame a darle me gusta si te ha gustado todo y a compartir esta preciosidad de colección. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo con más rollitos. ¡Gracias!